Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que lo enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso en dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Pa' mí estoy dando, dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón Trueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae Yo no tengo prisa, yo te quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí, tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manos típico Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de pelo Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos solo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Cortito, vamos solo en una playa en Puerto Rico ¡Gracias! La playa en Puerto Rico